Como todos bien sabemos, Toyota es una de las marcas automotrices más icónicas y confiables del mundo. Tiene grandes planes y proyectos para mejorar aún más sus modelos, pero en específico, y más importante aún, el Toyota Corolla. El auto más vendido de la historia del mundo automotriz tiene que hacerse respetar en un futuro, por supuesto que sí, porque viene de un excelente pasado y un futuro no puede ser distinto sin el Toyota Corolla. Aunque el Corolla ya es uno de los autos más vendidos y apreciados en todo el mundo, Toyota no se detiene en su búsqueda de excelencia y continuará innovando para mantener su posición en la industria automotriz. Uno de los enfoques clave de Toyota para mejorar y para mantener vigente al Toyota Corolla en un futuro es la electrificación. La tendencia hacia vehículos eléctricos es innegable y no se puede ocultar así nomás. Toyota no se queda atrás después de haber metido la pata 100 veces con el hidrógeno, ahora está apostando todo por la electrificación masiva. La marca está invirtiendo significativamente en el desarrollo de versiones eléctricas de Corolla. Para satisfacer la creciente demanda de autos amicomigables y estos autos eléctricos prometen cero emisiones y un menor impacto ambiental, lo que es esencial en un mundo que busca reducir su huella de carbono y especialmente tener un futuro más próspero. Además de esto, Toyota está trabajando en tecnologías avanzadas de baterías para garantizar una mayor autonomía y tiempos de carga más rápidos. Esto es esencial para superar una de las preocupaciones más comunes de los consumidores en torno a los autos eléctricos, la autonomía limitada de las baterías. Al parecer, el Toyota Corolla cuando se ha presentado por primera vez con 100% electrificación masiva, va a tener una de las nuevas baterías de iones de litio de estado sólido que Toyota ha estado revolucionando y ha estado desarrollando en los últimos tiempos y que han costado cientos de millones de dólares investigar y desarrollar. Otro aspecto importantísimo es la conectividad y la conducción autónoma. Toyota está incorporando sistemas más avanzados de infoentretenimiento a la asistencia al conductor en el Corolla del futuro. Esto incluirá características como la conducción autónoma de segundo nivel y de nivel 3, que permitirán que el automóvil realice ciertas tareas de conducción de forma autónoma, como mantenerse en el carril y ajustar la velocidad según el tráfico y también analizando en tiempo real los mapas que tienen adelante. La seguridad también seguirá siendo una prioridad fundamental para el Toyota con su Corolla. En el futuro, el auto contará con sistemas de seguridad aún más avanzados de los que ya tiene. Recordemos que en la fecha del día de hoy, el Toyota Corolla es un auto de 5 estrellas de seguridad, pero además también tendrá detección de peatones y ciclistas, frenado automático en emergencia y existencia en la prevención de colisiones. El objetivo es crear un automóvil no solamente que proteja a los ocupantes, sino que además también cuida a los demás usuarios en la carretera. En cuanto al rendimiento, Toyota está investigando y desarrollando nuevas tecnologías de propulsión. Si bien el Corolla ha sido conocido por su eficiencia de combustible, esto va a ser inviable en un futuro, ya que podría haber una mayor diversificación en las opciones de tren motriz, incluyendo más a otros híbridos, más avanzados, motores más eficientes y por supuesto versiones totalmente eléctricas que se dan la norma en un futuro no muy lejano. La sostenibilidad, hablando del futuro limpio, es un tema candente en la industria y Toyota está a la vanguardia. Están trabajando en la reducción de emisiones de carbono en la fabricación de sus vehículos y la implementación de prácticas aún más ecológicas en toda la cadena de suministro. Además, planean ofrecer más opciones de autos reciclables y utilizar materiales sostenibles en la fabricación de los mismos. La experiencia también del conductor será increíble, fundamental además. Toyota está explorando nuevas formas de mejorar la comodidad, el lujo y la tecnología en el interior del Corolla, que siempre sabemos que es un auto un poquito vacío. Esto incluye la implementación de sistemas de infoentretenimiento más intuitivos y una mayor personalización de la experiencia de la conducción. La movilidad compartida y los servicios también serán algo interesante para Toyota, porque estos vehículos pueden ser rentados y comprados por empresas más grandes para poder tener un viaje seguro en cuanto a taxis y movilidades por aplicativo. Y es que Toyota, no solamente con el Corolla, sino con todo su entrenamiento, está tratando, está buscando las maneras de ser todavía más resaltantes de lo que es actualmente. Nada está dicho y nada está seguro en un futuro. Toyota planea lanzar una serie de vehículos eléctricos, además de Corolla, para el año 2025, con el objetivo de que las ventas globales anuales alcancen los 5.5 millones de unidades para ese año. Estos incluirían no solamente vehículos de pasajeros, sino también vehículos comerciales, eléctricos y autobuses. Más Toyota está desarrollando constantemente plataformas específicas para vehículos eléctricos, que incluirán al Toyota Corolla y muchísimos otros más. Todos estos permitirán una mayor flexibilidad en el diseño y la eficiencia de la producción, de forma se utilizarán para una variedad de modelos, muy interesantes, desde compactos hasta SUVs y camionetas. Y es que sí, Toyota está centrado más aún todavía en la experiencia, y en aumentar la autonomía de sus vehículos eléctricos y en mejorar la eficiencia de la carga. Esto incluye el desarrollo de baterías de próxima generación, con el objetivo de ofrecer una autonomía competitiva en comparación con los líderes del mercado que hasta la fecha del día de hoy no han sabido cómo mejorar la autonomía de sus autos. Además de los vehículos eléctricos puros, que Toyota todavía no tiene ninguno, la marca japonesa continuará desarrollando y promocionando sus vehículos híbridos enchufables, como una solución de transición hacia electrificación completa que no va a demorar en llegar. Estos modelos ofrecen una ventaja de poder funcional en modo totalmente eléctrico para viajes cortos y en modo híbrido para una mayor autonomía todavía. Y es que sí, hay que saberlo, y a pesar de todo, Toyota no está abandonando del todo o por completo la tecnología de celdas de combustible de hidrógeno. Siguen invirtiendo en investigación y desarrollo en esta área tan crucial, particularmente para aplicaciones comerciales y de transporte público, donde la infraestructura de hidrógeno puede ser un poquito más efectiva, porque sí, un camión eléctrico no sería tan útil como un camión a hidrógeno que puede cargar en menos de 20 minutos y seguir andando. Y además, y los puntos más cruciales, es que Toyota sigue buscando alianzas con otras empresas finas como el resto del mundo, para desarrollar conjuntamente tecnologías de vehículos eléctricos y compartir costos de desarrollo. Uno de los principales asocios notables es la colaboración con Subaru para crear vehículos eléctricos de próxima generación. Además, Toyota también ha hecho planes de asociaciones con V&D, una marca china líderes en la fabricación de baterías para auto. Toyota no solamente trata de fabricar automóviles, sino también trata de ofrecer servicios de movilidad en toda clase de aspectos, inclusive también camiones de carga y, inclusive, maquinaria pesada. Toyota tiene como objetivo hacer que la producción de vehículos eléctricos sea más sostenible, reduciendo las emisiones de carbono en toda su suplendor y en la fabricación. Además, utilizando materiales reciclables que van a empezar haciéndose utilizados con el Corolla y con un montón de autos que vamos a poder encontrar también más adelante. Además, a medida que avanzan todas las tecnologías, también hay que ver la tecnología de conducción autónoma, que no solamente va a tener el Corolla, sino también todo el elemento de vehículos de Toyota desde el más básico y más barato hasta el más costoso y mejor equipado. Es por esto que podríamos suponer y podríamos saber que Toyota está haciendo las cosas bien. En su momento estuvo necia, terca y cerrada en solamente fabricar vehículos de combustible de hidrógeno. Pero ahora podemos ver cómo está abierta y está completamente disponible para hacer toda clase de vehículos, vehículos eléctricos, híbridos enchufables, híbridos regulables y también, por supuesto, sin dejar de lado, a los vehículos 100% eléctricos. Este es un avance para Toyota, el primer paso para poder comenzar a ser todavía una empresa muy buena, muy sólida y muy representativa del mundo automotriz en el mercado mundial. Toyota es una marca que tiene el mejor auto del mundo, el auto más vendido, el más comercializado y el más preferido por todos, Toyota Corolla, y al parecer no lo va a dejar ir tan fácil. No van a reemplazarlo con ningún automodelo, sino todo lo contrario, van a mejorarlo, van a hacer que sea un auto cada vez mejor, van a ser auto cada vez más seguro, más atractivo, más interesante y además también un auto completamente competitivo en el futuro. Bravo por Toyota y bravo por el Corolla. Y es que muchos especuló del hecho de que el Corolla iba a ser reemplazado por un auto más grande, más chévere, más bonito y más tecnológico, capaz de adaptarse a las nuevas regulaciones europeas. Pero al parecer, y como te dije en el inicio de este video, no van a cambiar nada con el Corolla, sino más bien lo van a mejorarlo, van a ser híbrido, híbrido enchufable y también 100% eléctrico. Esto es una genial noticia para los fanáticos y entusiastas de la marca, que están buscando mantener vivas las raíces de lo que es hoy en día, Toyota. Uno de sus más grandes representantes de las naciones es el Toyota Corolla, porque actualmente es el auto más vendido de la historia de un mundo automotriz, con más de 7 millones de unidades vendidas a lo largo de toda su historia. Es por eso que era muy poco recomendable y muy poco evidente que pueda ser reemplazado por un vehículo más grande y con otro nombre. Así que el Toyota se queda sí o sí con su nombre Corolla. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. 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 Gracias.